¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenidos al canal con mejor cutis, brillo de ojos, tonalidad de piel, highlighter, paquetón también, pero no lo digamos muy alto, no vaya a ser que el vídeo esté en amarillo, y un pompis espectacular, y hoy estamos aquí con el heladito empanado que está ahí al fondo, con Arsilex, con Jesús y con Antonio el cocinero. Antonio, ¿estás cocinando a mi archer en mi goma? ¡Dame una hamburguesa, dame una hamburguesa! ¡Dame una hamburguesa! ¡Dame una hamburguesa! ¡Dame una hamburguesa! Así que nada, iros escondiendo, ¿vale? Que estamos en un prop hunt, ellos se han de esconder y yo me la quedo al principio, y mientras tanto voy a dar las gracias a la gente que está usando el código Lexos y en la tienda de Fortnite, como por ejemplo lo han hecho para comprarse un pico, Camcita, un Aladeta, Jordi, Sergi, un baile de Álvaro, un envoltorio de Baikenovi, Dalmey, Edu, una skin Ibra, Miemi, Ross, Seba, o Javier que se ha comprado dos picos, un baile y una skin, o Nacho que se ha comprado un baile y un pico. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, y ya sabéis, si queréis aparecer en el vídeo de mañana, lo único que tenéis que hacer es enviarme por Twitter, por Instagram o por Discord vuestras capturas con el código Lexos en la tienda de Fortnite. Por cierto, intentaré evitar mandármelas por Instagram porque estoy subiendo mucho contenido, que por cierto, ayer subí una foto a mi Instagram, que por favor, irla a ver y sobre todo leer la descripción de esa foto, que para mí es muy importante, ¿vale? Pero bueno, lo que os está contando, intentar evitar enviarme las capturas por Instagram porque como estoy subiendo bastantes historias y bastante contenido, ahí se me lía todo y pierdo la mayoría de capturas, así que si queréis que las saquéis 100%, enviármelas o por Twitter o por el Discord del canal, que lo tenéis en la descripción. No, 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 no. Es que no se rompen aquí las cosas, que asco de mapa. Lesos y te digo una cosa. Ah, pero ¿sabes dónde estoy? Me cago en diez, chaval, venga ya. Buenas, sí, lejos. ¡Eh, penalti, penalti! ¿Pero qué penalti? ¿Qué penalti? ¡Penalti, tú ni eres esa muente, loco! ¡Penalti, help me! ¡Socorro! ¿Qué pasa por aquí? ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio! No me ve. No me ve. No, apenas. No me lo creo, pero... ¡Pero mira, ahí te clases que te estoy metiendo! Bueno, vaya, Florio. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pues lo que os decía por Instagram, que no me las mandéis por ahí... Es que lo había visto antes, además. ¿Qué dices, chaval? No lo había visto antes, lo había visto antes. Le he visto, que me va a mirar y digo... No me puedo creer que no lo haya visto. No, te había visto, te había visto. Y ahora me digo, pero voy a tener el tonto a ver qué pasa. Pues, vamos a la siguiente ronda. ¿No ha durado mucho esto? Yo no. Pues sí ha durado tres minutitos. ¡Archile, Parguena, te la queda! ¡Pero déjanos una pistola, Jesús! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, Parguena! ¡Adiós, Annie! ¡Adiós, Annie! ¡Adiós, Annie! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué? ¿Ya haciéndonos bailar? Pues lo que os decía antes, que por Instagram, intentad... Porque como subo historias y mucha gente me envía cosas sobre Minecraft... Que, por cierto, Minecraft tendréis en el canal un par de días a la semana... Que recibe tanto apoyo como recibió la última vez. Así que, ya sabéis, si queréis... ¿Así, Alex, no sales? ¿Sí? Pues sal. ¡Pero aún falta! ¡Adiós! ¿Aún falta? ¡Claro! ¡Ahora salgo! ¡Ah! Bueno, a ver, a ver, ¿cómo os lo explico, chavales? ¿Cómo os lo explico? ¿Pero qué pensáis que sois? ¡Se nos ha liado! ¡Se nos ha liado, eh! ¡Se nos ha liado el puente, ¿no? ¡Ha fallado! ¡Está camuflao! ¡Ese puente está bien puesto, eh! ¡Que soy ingeniero! ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Tíralo al agua! ¡Tíralo al agua! ¡Lo llevo, lo llevo! ¡El Antonio está cocinando hamburguesas! ¡El Antonio está cocinando hamburguesas! ¿Quieres ser hamburguesa de eso sí? ¡Sí, sí, pásame una hamburguesa! ¡Aquí es Eterni! ¡Ah! ¡Vamos a ver, caja loca! ¡Ven aquí! ¡Oye, oye! ¡Ah! ¡Sí, Alex! ¡Ajá, Alex! ¡Dime! ¡Que el Antonio te está cocinando una hamburguesa y no se la quieres comer! ¡Uy, qué! ¡Qué poca vergüenza, eh! ¡Qué el Eplexus sin... ¡A ver, cómo cocina Antonio, eh! ¡Cocinando hamburguesas! ¡En tu cara! ¡Como que en mi cara! ¡Costo en mi cara! ¡Que se me están quemando! ¡Venías por hamburguesas! ¡Oye! ¡Pues mira, pues si se están quemados, se están quemados! ¡¿Qué quieres que haga?! ¡Prepárame una, Antonio! ¡Prepárame una! ¡Aquí es la paja, no está bueno, eh! ¡Con tomate o sin tomate! ¡No, eh! ¡Yo con tomate, Antonio! ¡Que yo soy el rey de tomate! Una cosa, una cosa, para la gente que está yendo el vídeo ¿Cómo le gusta la hamburguesa? ¿Con pepinillo o sin pepinillo? A mí sin pepinillo ¡Antonio! ¡Ya estoy! ¡Oh, qué buena que está la hamburguesa, Antonio! ¡Marchando a la primera hamburguesa! ¡Ay, que sí! ¡Vamos, hamburguesa! ¡A todo! ¡Let's go! ¡Así, Lex, estamos comiendo hamburguesas! ¡Estamos comiendo hamburguesas! ¡Comer, comer, comer! ¡Que os ponéis más grandes y os he hecho feos de lejos! ¡Que viene, que viene! ¡Bueno, bueno, bueno, no me lo creo! ¡No, no me lo creo! ¡No, no me lo he visto! ¡Corre, Antonio, corre! ¡Corre! ¡Antonio, la burguesa, Antonio! ¡Adiós! ¡Corre, no! ¡Antonio, me cago en pie! ¡Para de moverte! ¡Ayuda! ¡Ay, ya está! ¡Esperate! ¡No te vas, tiene que estar ahí! ¡Tiene que estar ahí! ¡Cuidado con la tormenta, que viene, eh! ¡Que viene, que viene! ¡Eh, que viene, que viene! ¡Eh, que viene, que viene! ¡Eh, que viene, que viene! ¡Eh, Arcilé! ¿Ese puente no es un poco extraño? ¡Que puente! ¡Me ha hecho ir hace que ha dicho! ¡Que puente de la vida! ¡Me ha empezado a mirar para todos lados, en plan, a ver dónde me está hablando, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué?! ¡El puente sé que tiene por donde hemos empezado es un poco raro, ¿no? ¿Por qué? ¡No sé! ¡Cómo viste de tener un tonto, eh! ¡Ya, Jesús tiene más dinero! ¡Bah! ¡Eni, eres asquerosamente asqueroso, hija de tu madre! ¡Sí, es que sí, te ha hasta forrado, Jesús! ¡Pela, me lo has creado muy bien! ¡Ya he creado, tío! ¡Que he creado! ¡Ojalá, ya hubo un día! ¡Ya tengo tantos apoyos en la tienda de creadores y así tener tanto dinero! ¡Pero vamos, pero no sé dónde está ahí, que no sé qué es que ha pasado aquí! ¡Pues, Jesús tiene mucho dinero, así que! ¡Así que! ¡Me voy a compartir! ¿Quién es el pato ese que está ahí escondido? ¡Se ha cambiado! ¡Patazo! ¡No! 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 Arxilex, ¿no ves una tapa de bater un poco rara en el suelo? Justo aquí abajo Arxilex, ¿es el bapú? No, a la derecha Arxilex, a tu derecha ¿No ves ahí como...? ¡Eso no es! ¡Está movido! ¡Petroleado! Mira, 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 atención, eh Arxilex, quédate quieto, quédate quieto Que te voy a decir el dinero ¡Dinero, dinero, 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 dinero! Mira como tira mi dinero, Arxilex Mira como tira mi dinero, Arxilex Que noob Arxilex Sin comentarios Me suicido Venga, vamos, vamos, vamos ¡Corre! 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 ¡Yo mato! Corre, corre, corre Mira, Ernie, soy una barra ¿Una qué? Una barra Una barra, te había entendido otra cosa ¡Abarra! ¡Ya me voy! Avisa cuando salgas Sí ¿Salgo? Que no... ¡Sal! Que salgo, que no... ¡Que salgas! ¿Alguien quería hamburguesas? ¡Salgo! El Antonio ya se aporta con mi cara hamburguesas No me lo creo Antonio, voy a por ti Jesús, ¿quieres hamburguesa? ¡Antonio no! Yo quiero una hamburguesa Yo soy una lata de conserva Si quieres te conservo ¡Consérvame esta! ¡Uhhh! ¡Uhhh! Se abierte una puerta, Ernie ¿Cómo? ¿La puerta esa? Puertas abriéndose solas ¡Alguien está alguien! ¡Ernie, hay que disparar a la puerta, por favor! ¡Ernie, pero no te metas! ¡Ayuda! ¡Ernie, que viene! ¡Ernie! ¡Ernie, que te pasa! ¡Ernie, que te pasa! ¿En la cara? ¿En la cara? ¡Pero que es la cara! ¡Que no puedo entrar! ¡En la cara! ¡Cálll! ¡Ernie! ¡Adiós, Ernie! ¡Adiós! No me creo lo que acabo de hacer No me creo que no vaya a visto ¡Antonio! ¡No me puedo transformar! ¡Oh, gracias, Chile! ¡Pero Antonio, que haces así! ¡Que no hace transformarme! ¡Ahora! ¡Ahora transformadísimo! ¡Adiós, Ernie! ¡Que asco! ¡Ernie, pero ¿dónde está la gente? ¡Ernie, pero ¿qué te pasa, tío? ¡Ernie! 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 ¡Que no! ¡Me he quedado bugueado! ¡Me he quedado bugueado! ¡Ernie! ¡Ernie, pero Sam! ¡Uy! ¡Que me ha visto! ¡Ernie! 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 ¡Que somos amigos! ¡Ernie! ¡Hala! ¡Hala! ¡Tienes la! ¡Uno menos! ¡Hala! ¿Viste quién es? ¡Aaah! ¡Tienes calor, Lesslie! ¡Que asco! Yo si, yo si tengo calor Ernie ¿Por qué bailas tan bien? Ernie, estoy esperándote con Fargan Por aquí estaba el de Sossi, lo se yo Estoy con Fargan Esperándote con Fargan El Fargan me esta comiendo todo el culo Ahí va Se le ve feliz Ernie mira mira, el Fargan tiene la boca mas abierta A ver Sossi se le ve feliz A Fargan se le ve bastante Pero Ernie, Ernie que estoy con Fargan Glotón Y donde esta Fargan Busca a Fargan Hola Fargan que tal Hola aquí Que estoy con Fargan Si si Mira y estoy con un amigo de Willy Que antes hablo de él Del flamenco Todo el mundo le ha entendido la referencia Esa es Sossi seguramente No, no pero que No entendido yo jajajajajaja Nooo Nooo Y hasta aquí el gurú del plohan Jajajajajajaja El gurú del plohan Y se murió Ahora me toca a mi Oye aviso que estoy un poco nube Buscando Y este minijuego no te gusta Coño este es el que mas me gusta de todos Me cambio al equipo 2 Y el Ernie al 1 Y el ELEMENTAL El tiempo pasa Mira Antonio no te dejo pasar Mira Antonio no te dejo pasar Mira que no puedo pasar asi Salgo 9 segundos Ernie que este de mierda Ernie hay que recorrer Ernie No voy No vas Antonio No se abres la compuerta Bueno escúchame escúchame Que voy Si voy Si voy Ernie tronco que te pasa ¿Pasa tronco? Ernie tronco que era un tronco No hagas leña del árbol que ha habido No hagas leña Este quiere ¿Quieres quien? ¿Quieres quien? Me cago en 10 siempre a mi primero gacho Me cago en 10 Me trolean Me trolean No vales No puedo ir al agua Ven para aca Muere No 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 ¿Donde estas? No me ha matado Me ha pillado Oye 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 Una cosa Ernie ¿A cuanto esta la fruta Ernie? Hoy tenemos Bananas No me creo que no me haya visto No me creo que no me haya visto A ver Esta un poco arriba tu eh No 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 Es que me acabo de cambiar Escuchalo Antonio Que te pasa en esa zona Antonio tío Ni que estuviera yo por aqui Mira Uh Ahí va Encima Me vacilan loco La taza de bate La taza de bate No Esta no es Si el jesu te vacila Tu te caña Y la tizmila Si Pero me esta vacilando Te corro Abajo Abajo Ahí 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 He dicho algo moverse Pero se ha metido bajo tierra Si Si Exactamente Es un gusano Es un gusano Se ha metido bajo tierra Que no dispare Que no dispare al suelo Uy Que ha sido un gusanillo Un gusanillo Dispara al suelo Me esta dejando todo el co-eh Gusame que me cabrón Es porque esta hamburguesa No What the fuck Muere No No Que te muera Que te muera No Que tal salvao No que si yo Ah Muere No me lo creo Pero No Es que no lo he hecho Oye Pare de tirarme mierda No te pido Otonio Que pasa Pero Pare Que te muera Que no me puedo transformar Que no se Pare Es mi amigo Quiero poder jugar Pero Aléjate el No Esti haciendo un parkour Mierda Me va a tocar mi también Stop Uy Me he pillado Erni, eres tonto, Erni, eres tonto Eh, 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 eh Cuidao, a ver, a ver Pero, pero bueno Pero bueno Pero cuanta vida tiene Pero cuanta vida tiene ¿Dónde está? ¡Apenas se me ve! Es mi máquina, crack, fuente de agua ¡No! ¡Muere! Ahora quien queda es el patito, tío Te doy una pista Soy una cosa que usas a diario La mano La paja Una cosa que usas a diario ¿Dónde está el mate? Pero ¿dónde está el actual? Bueno, bueno, bueno El cubo El cubo lo usa todos los días Pero Antonio, el cubo lo usa todos los días Pero ¿dónde está? Que lo has pisado dos veces ya Usa el patito cada día ¡Haburguesa para todos! ¡Vamos! ¡Sí, mostaza, por favor! ¡Marchando! Un heladito calentito Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordad que tenéis los canales de todos En la descripción Es cierto el de Antonio Porque de momento dice que no sube vídeos Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Viva Lexos!